Mientras Juan Manuel Santos se reunía con Gustavo Petro, su hijo hablaba de cuballitas y lavadas de manos del gobierno frente a la escasez de gasolina. El expresidente Juan Manuel Santos cada vez parece más cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. Acompañó junto a Ernesto Samper, la primera comisión asesora de relaciones exteriores la semana anterior y estará presente este martes 27 en el nuevo encuentro de expertos donde se discutirá la crisis por la que atraviesa Venezuela, después de las elecciones del 28 de junio donde Nicolás Maduro hizo clave. Mientras el Nobel de paz parece tranquilo al lado de Gustavo Petro, parte de su familia parece que no lo está. Este martes 27 de agosto Juan Manuel Santos participó en un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la fundación Roque Perro. El encuentro se desarrolló en la casa de Nariño y se extendió durante más de una hora y se confirmó que la entidad que financia temas de salud pública y educación en el mundo abrirá sede en Colombia tras más de 20 años de ausencia. Unimos esfuerzos para expandir la agricultura regenerativa y energía limpias en comunidades pobres, escribió Gustavo Petro en sus redes sociales. Santos por su parte no divulgó la noticia. Mientras que Santos y Petro se reunían en la casa de Nariño, Esteban Santos, el hijo del Nobel de paz, cuestionaba al presidente por el papel que asumió tras la escasez de combustible, de avión que llevó a Terpel a encender las alarmas y de paso a varias aerolíneas a cancelar más de 100 vuelos. El caos en algunas terminales aéreas del país este lunes fue evidente. Más allá de ser una empresa seria y responsable, Terpel es una empresa que siempre ha estado comprometida con el país y su desarrollo. La verdad, no me sorprende que el gobierno se quiera lavar las manos y echarle la culpa a alguien más por su espelote. Otra jugadita más, escribió el hijo del presidente en sus redes sociales. Y es que desde este lunes el gobierno del presidente Gustavo Petro y dirigentes políticos del pacto histórico han cambiado la narrativa contra la emergencia por el desabastecimiento de combustible para aviones y han asegurado que Terpel es responsable del pánico económico y hasta han hablado de un golpe blanco. Sin embargo, desconocen desde la casa de Nariño que tras la advertencia del atal sobre la escasez de combustible, el sábado 24 de agosto, la aeronáutica civil, entidad manejada por el gobierno nacional, expidió una circular informativa interna donde les permitió a las aerolíneas modificar, suspender o cancelar algunas de sus operaciones desde este miércoles 28 de agosto hasta el próximo 4 de septiembre. Terpel en su momento confirmó la escasez y posteriormente le anunció al país que el combustible estaba garantizado. Al fin y al cabo, Ecopetrol informó que importará 100.000 galones de combustible para enfrentar la crisis provocada en su momento por la repinería de Cartagena. Lo cierto es que políticos cercanos al gobierno Petro han tratado de innovar a Terpel, incluso han solicitado su intervención. Hay que ser contundentes, si Terpel fue responsable de desatar una crisis de pánico económico debe ser intervenida, pidió el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.